Desde tempranas horas el gobierno local se sentó en la mesa con los estudiantes, docentes y el rector del colegio Camilo Torres, donde la mañana de este martes la comunidad educativa se declaró en desobediencia debido, según ellos, a la falta de dotación en el plantel, inversión para su infraestructura y el suministro de bombillos, ventiladores, entre otros elementos. Oscar Caramillo, secretario de Educación, así resumió las conclusiones de este encuentro. Vamos a hacer una dotación de elementos que necesitan en este momento, que son los bombillos y empezar a hacer el mantenimiento de los ventiladores. Entonces eso ya quedó acordado acá con el rector y con algunos muchachos que vinieron como representación de los estudiantes y esperamos que esta semana, hoy ya deben estar llegando los de infraestructura a revisar lo que es el mantenimiento y empezar a trabajar este fin de semana. El funcionario aclaró que el plan de contingencia se dará mientras el Ministerio de Educación Nacional le gira a la institución los recursos económicos para este tipo de inversiones. Pues el recurso que está aprobado en este momento está alrededor de los 465 millones de pesos a través del plan de presupuesto de la institución y lo que necesitamos es que empiecen a fondearse en esos recursos a través de los giros que se hacen del sistema. Desde hoy, oficiales de la Secretaría de Infraestructura inspeccionarán la planta física del Camilo Torres y el fin de semana se ejecutarán los trabajos de mejoramiento. Con estos acuerdos, los estudiantes levantaron el cese de actividades y retornan de manera normal a las aulas.